Al inicio del informativo les hablaba de que Panamá desde el 2019 tiene pendiente ratificar algunos convenios de la OIT en cuanto a la violencia contra la mujer y también múltiples derechos. Ese tema está pendiente. El día de hoy pues hemos querido traerles esta entrevista precisamente en el marco de esta conmemoración que más adelante la compañera Madeleine Guevara va a desarrollar con más detalles. Con nosotros está Luisa Fuentes, es de la Red de Mujeres Trabajadoras de Panamá, pero también forma parte de Convergencia Sindical. Luisa, qué gusto que puedas acompañarnos. Sabemos que en este momento están en una marcha que realizaron desde el Parque Porras. Estos convenios que están pendientes de que el gobierno de Panamá ratifique, ¿cuáles son? ¿Qué ha pasado con eso? Te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Bueno, como ya dice, el convenio 190 son sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. En esta fecha que conmemoramos el 8 de marzo, es fundamental que Panamá lo ratifique. Y también el convenio 102 sobre seguridad social, tomando en cuenta que el tema de la caja de seguridad social está en las palestras y obviamente por el tema del diálogo que se mantiene actualmente. Esto viene desde el gobierno anterior. ¿Por qué se tarda tanto en ratificar un convenio de esta naturaleza? ¿Quizá es muy polémico para algunos? Bueno, mira, nosotros como Red de Mujeres Trabajadoras de Panamá y también como parte del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical, sabemos que más que todo es un tema burocrático. El convenio 190, fue un convenio a partir del año 2019, en junio, el convenio llega a Panamá, se le presenta al Ministerio de Trabajo, obviamente el Ministerio de Trabajo lo traslada a la Cancillería y la Cancillería a la Asamblea de Diputados. Exactamente en el mes de febrero nos enteramos que ya el convenio se encuentra en la Cancillería y que va a ser pasado a la Asamblea de Diputados. En realidad nosotros no entendemos por qué esta demora tanto sobre este convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Pero sabremos que el Ministerio trabajó lo que fue en un protocolo de violencia y acoso, pero no es lo mismo que el convenio. El convenio abarta muchos más aspectos y no solamente el tema de violencia en el área de trabajo, sino también en nuestros hogares. Ahora que está el tema del teletrabajo y que muchas mujeres y hombres, porque ojo, el convenio no solamente tiene que ver con las mujeres, también con los hombres. Y también es algo fundamental de que sea ratificado lo más pronto posible, porque tiene que ver también con el tema de la violencia que vivimos en nuestros hogares. Ahora, Luisa, esto una vez llegue a la Asamblea Nacional, las expectativas que ustedes tienen, ¿pueden los diputados introducir algunos cambios o solamente rechazan o aprueban? Rechazan y aprueban porque el gobierno ya viene de una manera directa de la OIT. No solamente el tema del convenio 190, sino la recomendación 206, que va ligada al convenio y es fundamental que el gobierno de Panamá lo ratifique con urgencia, tomando en cuenta la cantidad de casos de violencia que se ve actualmente en el país. Las cifras del año pasado son alarmantes y este año vamos por la misma línea. Precisamente sobre eso quería consultarte. Sabemos que en este momento van ustedes en una marcha, salieron desde el Parque Porras, pero aprovechar también para consultarte tu opinión o la opinión de ustedes en cuanto a los casos de femicidio que se han reportado a inicios de este año y también el año pasado muy lamentables, pero también están ocurriendo situaciones en albergues, presuntos abusos contra niñas, contra niños y la investigación parece avanzar a pasos un tanto lentos. ¿Un pronunciamiento de ustedes como mujeres trabajadoras de este país sobre estos dos temas? Sí, mira, casualmente la marcha inició hoy saliendo del Parque Porras e hicimos una pequeña parada frente al CENIAF por el tema de los niños y niñas que han sido abusados en estos albergues. Realmente la noticia es muy lamentable, nosotros como sector trabajador y sobre todo las mujeres trabajadoras en Panamá denunciamos automáticamente a las autoridades porque son las personas encargadas de velar por los niños y las niñas y están haciendo todo lo contrario. También hacemos un llamado a las autoridades, voy y te repito para que ratifique urgentemente el tema del convenio 190. Nosotros nos encontramos ahorita mismo en la cinta costera, estamos haciendo un piquete en conmemoración al 8 de marzo y bueno, esperamos pronta información de las autoridades de que ya está en la asamblea y que prontamente se ha ratificado el convenio 190 y también el 192 que no lo podemos dejar a un lado, que es sobre seguridad social. Muchas gracias a Luisa Fuentes de la Red de Mujeres Trabajadoras y también del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical que pase en buenas noches y esta marcha pueda llegar a su destino de la mejor forma. Gracias. Gracias, Aldeire.